vamos a hablar de Furiosa de la saga de Mad Max y a ver, ¿quiénes la vimos entonces? ¿Cabri y yo nada más? Sí, solamente Pues arráncate, Cabri Suerte, Udotes Bueno, pues Furiosa como bien acaba de decir Rui es de la saga de Mad Max No, pues la verdad es que está curioso que sí hay algunas sorpresas Pero no es curiosa Furiosa, que sí hay algunas sorpresas en esta nueva película de George Miller en la que ahora el personaje de Furiosa es encarnado por Anya Taylor-Joy Entonces, realmente yo creo que una cosa que no está como de más que sepan, es que la primera mitad Furiosa es niña Realmente hay un Anya Taylor-Joy ya sale como mucho más adelante Entonces, es realmente una película de origen, de origen, origen Y lo primero que nos enteramos es que Furiosa siempre se llamó Furiosa O sea, no fue como un apodo que le pusieron que le puso ¿Cómo se llama el semeforita? ¿Cómo se llama el malo de la calaca? Immortan Joe Immortan Joe No es como Han Solo que se inventaron su nombre Exacto, así se llamaba O sea, en su INE dice Furiosa Exacto, su INE dice Furiosa Entonces, bueno, empieza con una secuencia que es muy chingona La verdad es que me pareció bastante buena secuencia en la que ella empieza a escapar de lo que tenga que escapar y pasa un muy buen rato en el que una de las personas que vive en la comunidad con ella también va en su búsqueda Entonces, es un muy buen rato de eso Y la neta es que es bastante chido Sin embargo, yo sentí dos cosas que son como lo mismo que sentí con Fear Road Hay varios momentos en la película que necesitan que seas como un poco incrédulo Y la otra es que el ritmo es como inconsistente O sea, no todo el tiempo la película es tan emocionante a pesar de que están pasando cosas chingonas Sin embargo, las piezas de acción las secuencias de acción son una cabronada O sea, eso igual que como lo que pasó con Fear Road está intacto O sea, la neta es que es muy pinche sorprendente la manera en la que no nada más están filmadas las secuencias sino las cosas que ocurren Hay tres momentos de acción que yo creo que son como los principales El primero que es un asalto a uno de estos al camión este enorme que va transportando no sé cuánta mamada Esa secuencia es bastante larga y es súper chingona No mames, está bien cabrona O sea, la neta es que toda la, pues sí, podemos decir la coreografía toda la secuencia de eventos es súper interesante Entonces, como que los elementos que van interviniendo son bien, bien, bien chingonos O sea, por ejemplo, hay como yo no recuerdo si en la película pasada estaban estos como paracaidistas unos güeyes que traen unos paracaídas Yo tampoco me acuerdo Pero yo no Nada más estaban los güeyes que andaban como en los postes esos que eso era bastante chingón Pero aquí hay unos güeyes que andan en unos paracaídas que no mames qué cosa tan chingona O sea, yo todo eso lo disfruté cabronamente, ¿no? Y la otra secuencia que es en una especie como de mina es un sí, es como un escenario con ese La granja de las balas La granja de las balas No mames, qué cosa tan chingona O sea, qué cosa tan bonita O sea, la neta es que es así como un gran privilegio ver secuencias de acción como filmadas con esa dedicación y con esa inteligencia porque todo queda bien claro todos los personajes que participan en cada una de las secuencias son importantes ¿no? O sea como que hay un foco en cada uno y más o menos te vas dando cuenta o más bien sí te das muy bien cuenta de qué es lo que de lo que lo que implica ese momento en pues para cada uno de los personajes Entonces, bueno la verdad es que yo creo que la película hace muy buen trabajo de contar cómo empieza todo el pedo de Furiosa inmediatamente conecta con Fury Road cosa que yo no estaba esperando eso que también es una cosa bien chingona y la verdad es que me pareció muy cagado que Anya Taylor-Joy casi no tiene nada que decir o sea ella hace como el papel de Mad Max en la anterior casi no habla muy en el espíritu de Mad Max O sea, no habla yo creo que le pagaron por palabra obviamente lo hace increíble y yo siento que la preocupación que manifestó Rui en el podcast que grabamos ayer la de Chris Hemsworth realmente él lo hace también muy bien Muy cabrón O sea, yo creo que este personaje que él hizo que es el antagónico de Furiosa que se llama Dementor está poca madre o sea, tiene no nada más en los manerismos realmente está construido de una manera bien interesante porque algo que a lo mejor no se enfatiza mucho en la película es que también proviene de una tragedia ¿no? que no se que no se menciona tanto el güey como que no habla mucho de eso pero también es un personaje que se dice ¿no? que pierde a su familia que pierde a sus hijos y entonces pues de alguna manera lo que sientes de él es que no es un mal no es un villano como como loco o pendejo sino es un güey como que dice güey ya no tengo nada en la vida ya no tengo absolutamente nada que perder y este y esta pinche wasteland en la que vivo es ya no tiene ningún valor ¿no? entonces por eso es por lo que ese personaje se comporta de la manera tan culera tan vil ¿no? entonces entonces sí como como también habéis mencionado está está este quite entre Immortan Joe y Dementor efectivamente esa es como la dinámica que tienen esos dos personajes y era una y eso es una de esas cosas que a mí también no diría que me preocupaban sino como que yo pensaba ok nos queda claro que esta es la historia de origen de esta morra pero ¿qué más hay? ¿no? o sea cuál es la verdadera cuál es el verdadero contexto en el que todo esto se ocurre y realmente este quite que hay entre esos dos personajes que es que Dementor trata de tomar la ciudadela trata de conquistar la ciudadela es muy chingón o sea eso se presta a una dinámica bien 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 chingona yo le di cuatro estrellas vi que Rui le dio cinco yo le di cinco sí oye pero no es Dementor es Dementus ay sí es cierto Dementus ¿le iban a decir como en Harry Potter? Dementor es de Harry Potter son los de Harry Potter sí es cierto o como en The Office es que también luego hay unos nombres que digo se llamaba le dicen Maximus Dementus y yo ya existe Maximus oigan antes de que de que hable Rui yo nomás les quiero hacer un disclaimer y es que por supuesto que le tengo fe a esta madre pero yo recuerdo que cuando vi el trailer y por primera vez vi a Hemsworth dije no vamos creo que esto no me va a gustar o sea a mí ese güey me da mucho como pendiente verlo actuar sí 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 pero bueno lo hace chingón lo logra logra o sea yo creo que tiene mucho que ver con que el personaje está muy bien construido o sea sí tiene sí tiene un trazo chingón hay razones por las que es como es hay razones por las que trae puesto lo que trae puesto o sea todo y él sí lo encara de una manera bien chida y la verdad es que el enfrentamiento entre Furiosa y cuando ya llega el enfrentamiento entre ellos dos que bueno pues todos sabemos que en algún momento va a pasar está chingón o sea la verdad es que eso se resuelve de una manera súper súper satisfactoria es que creo que es el look me recuerda tanto a Thor que me dio miedo no siempre entra como aquí en esta imagen no y durante la película o sea sí está bien mamado y o sea sí está mamado como Thor pero durante la película sí se te olvida que es Thor creo que es una cosa muy chingona que él hace hace una voz diferente a la de Thor porque no hace la voz así tiene otro tipo de voz tiene otra nariz también eso ayuda un chingo porque tiene su prosteticote tiene la nariz de Bradley Cooper la nariz de Bradley maestro sí a mí bueno a mí eso de la nariz desde que lo vi al principio bueno en la publicidad al principio yo pensaba está muy cagado porque sí se nota que o sea es evidente sí lo conoces pero además no es como que hayan tratado de hacerle de que no voy a estación ajá es muy evidente y siento que eso ya que estás viendo la película le añade encanto al personaje o sea lo hace un poco ridículo pero sí le da mucha personalidad sí sí y la manera en la que él se empeña durante la película o sea cómo dice las cosas o sea como todo el feeling que él le mete al personaje o sea si dices wow este güey o sea sí sí le vino a sumar a la franquicia de Mad Max cabrón o sea la neta es que qué gran sorpresa que Chris Hemsworth finalmente tuvo un papel chingo o sea sí la verdad muy bien yo estoy de acuerdo en que lo hace muy bien Anya Taylor-Joy lo hace muy muy bien y también como es la la primera versión de Furiosa como que no es la Furiosa súper líder y súper desenvuelta de la segunda película no es una furiosa información pero no es la only name está en putadilla sí no sí está bien en putada pero a mí me me gustó mucho que que todo el proceso por el que ella pasa es muy claro y y se toma la película se toma así narrativamente el el tiempo como para irte contando como las diferentes etapas en la en las que ella va avanzando ella va cambiando su 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 personaje bueno su personalidad y y como que no sé como que me quedó muy claro porque ella es como es en Fury Road claro claro me parece chingón como lo lograron yo creo que a mí me recordó muchísimo la evolución del principio que la vemos hasta allá cuando se cuando digamos que se vuelve furiosa que ya es una mujer adulta me recordó mucho lo que hicieron con Millie Alcock y ahorita no me acuerdo cómo se llama esta otra chica Emma Darcy la que interpreta a Rhaenyra Targaryen o sea siento que justo el mismo tipo de evolución que tiene el personaje de un momento a otro o sea en el momento en el que es niña y luego parte de la película y ya es grande está bien chingón o sea la gente es que es muy convincente y si dices güey son la misma persona a pesar de que físicamente no se parecen porque Anya Taylor-Joy en efecto tiene una cara bien peculiar o sea la niña del principio no tiene los ojitos separados sí la niña del principio está como más finita y también Charlize Theron es más tiene rasgos nobles y Anya Taylor-Joy sí parece un renacuajote sí creo que la niña del principio se parece mucho más a Charlize Theron que a Anya Taylor-Joy la otra es la edad incómoda la adolescencia estaban saliendo sus cositas hay un par de cosas que sí con las que yo no estuve muy de acuerdo que era justo lo que decía por ejemplo hay un gran momento en el que ella se hace pasar por vato y yo decía no mames nadie en el universo sobre todo hay momentos en las que está en comparación de todos los demás cabrones que son unos pinches mamuts y que dicen sí o sea dicen órale estás bien escuálido le dicen güey que es súper evidente que no es vato güey muy evidente entonces como que eso me exigió demasiado como de tuve que permitirle mucho eso a la película es muy cagado que te fijes en eso porque yo como que estaba más metido en en lo que estaba ocurriendo sí o sea no efectivamente se ve chiquita junto a todos los demás y hay momentos en los que se le cae la máscara que trae bueno trae una como una como una venda una cosa si no me acuerdo que trae pero se le cae y dije o sea la ves a los ojos y dices güey no mames o sea esa niña está muy bonita ¿no? o sea ¿qué pedo? pregunta Cristian Flores si muestran la nave de Furiosa cuando llega a la Tierra quedamos que no iba a ser con spoilers esta reseña ¿saben? no ¿saben qué? creo creo que se va a desatar y seguramente ya se está desatando toda una discusión sobre cuál es mejor Fury Road o Furiosa a mí me parece que es una es el tipo de discusiones que ustedes dan todo su derecho de tener pero me parece que es medio estéril es una discusión como que no como que pierde el punto ¿saben? porque realmente a mí lo que más me gustó de esta película es que se siente como si cerraran un arco de dos películas en los que ya ya vimos la historia de Furiosa la verdad yo no vería necesidad de que hiciera una tercera aunque ya sabemos que Hollywood siempre piensa diferente pero con estas dos películas me parece como un ejercicio muy cabrón que primero es como si te hubieran contado la historia de adelante para atrás y no es la historia de Mad Max evidentemente es la historia de Furiosa incluso Fury Road es la historia de Furiosa era lo que estábamos comentando en el podcast ya que las imaginas juntas las películas no mames evidentemente es la historia de Furiosa eso es lo que más domina este comentario está interesante de Hugo y Dineo dice a mí lo que me brincó fue el CGI cada que se trepan a un vehículo caballo sí está raro está raro sí yo creo que va a haber muchas comparaciones muy justificadas de que la primera película se ve mejor que esta por este tipo de detalles sí porque hay momentos en los que van así como en un caballo lo que se dice y se ve la pantalla así como ajá como cuando Cary Grant va al volante que va rodando un rollo o sea casi hubo momentos en los que dije esto lo hubieran trabajado un poco más un poco más sí lo cual eso o sea la verdad es que me brincó mucho cuando vi ahorita el comentario de Hugo y que lo confirmen porque algo por ejemplo en Cannes de que se hablaba es un festín de efecto práctico porque precisamente venimos de Fury Road que fue una de las películas que comenzó otra vez el efecto práctico pero o sea es como un recurso constante no tanto no pero cuando sale se nota es que ese es el problema porque justo estás viendo las otras secuencias que son muy palpables o sea es así de verga cómo hicieron esto o sea no quiero saber los pedos en los que se metieron como para que la gente llegara a hacer todas esas acrobacias y ves eso y dices ¿por qué no le echaron las mismas ganas a esa pinche cena que X güey claro ahora las secuencias de acción efectivamente están están increíbles a mí no me o sea yo estaba muy fascinado con la con la película pero muy cabrón y y quiero quiero hacer el shout out a Cinemex la fui a ver a una sala IMAX de Cinemex ¿dónde está esa sala? está en Santa Fe en la Ciudad de México no mames qué chingona proyección o sea es como es como una sala IMAX como de nueva generación el proyector se ve no o sea bueno la proyección está poca madre está súper nítida y el sonido está muy cabrón o sea está mucho mejor que el que el IMAX como de una generación previa de de Cinépolis o sea ok ok sí sí se nota o sea si es la nueva experiencia IMAX dirías sí cabrón cabrón entonces eso a mí no mames o sea yo estaba pero en el éxtasis en la sala no mames qué chingón cabrón o sea si pueden ver esta película en una pantalla IMAX es un must o sea evidentemente la escala la amplitud de los escenarios es una cosa muy espectacular hay unos momentos hay unos momentos de witness me que están así de verga qué chingón cuando está como el desierto así que están las dunas pendejísimas y hay como unos acantilados en el desierto y están así como al borde de este acantilado eso se ve muy cabrón se ve muy impresionante sí o sea sí sí es de estas cosas que te absorben en lo en lo real en lo en lo tangible de cómo de cómo está presentada o sea esa parte sí es así impecable o sea y si hay algunas imágenes que digo no mames hay una ejecución que que es muy pinche hermosa como está como está todo retratado o sea la verdad es que sí dije wey qué imagen tan cabrona o sea como que me recordó mucho cuando yo cuando vi la primera Mad Max que yo no sé tenía como la primera vez que la había tenido como ocho años y como y como todo ese salvajismo me impactó muchísimo entonces como que volví a sentir lo mismo con ese tipo de escenas que decía wey si está muy perro este pedo no es muy no es necesariamente muy violenta no o sea porque así que digas que hay cráneos y así que salen volando no hay tanto eso pero siento que las situaciones si son suficientemente crueles como para que digas verga no si dice aquí Fernán Pérez cronológicamente cuadra con la trama de la saga original yo tengo un problema porque con esto porque la la o sea a mí no me cuadran los años de la primera Mad Max con esto o sea como que siento que pasaron 50 años entre la primera Mad Max y Fury Road o sea como que no hay manera que o sea si el Mad Max de la película original tenía 30 años el de Fury Road tiene 35 y como que no como que no hay manera que en 5 años el mundo se haya convertido en eso o sea me parece muy raro pero hoy que estaba escuchando un video ahí de fondo sobre Mad Max sé por algo que decían en este video de que al final de Thunderdome Mad Max se vuelve como una leyenda no sé si se acuerda de eso no es así como la leyenda de Mad Max entonces de repente dije no mames se me hace que que Tom Hardy es como un segundo Mad Max es como el güey que tomó el manto de Mad Max pero no es el Mad Max original ok 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 como que Fury Road de 100 años después de la Mad Max original porque en la Mad Max original todavía hay tiendas hay hay mundo no o sea hay escuelas cosas así ¿no? gasolineras hay gasolineras exacto hay gasolineras y entonces como que dije ah no mames se me hace que es que todo esto sucede 100 años después pero el Mad Max es como un Mad Max ¿no? y ya eso es eso es todo todos somos Mad Max no solamente uno puede ser uno 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 puede ser Mad Max uno puede ser Highlander bueno y soy y soy yo o no no todos los o sea los que se suicidan dicen witness me hay unos que ya nada más dicen witness ah creo que sí creo que sí mira lo que dice Foras la teoría más aceptada es que este Max es el niño del Boomerang de la segunda Mad Max el Feral Boy ¿no? el Feral Boy el Feral Boy está está chingón me gusta esa teoría me gusta también bueno a ver tenemos por acá unos superchats que vienen al caso Costner pregunta Sam ¿te bañarías con Chris Hemsworth aún con Cringe? no déjate o sea tendría los hijos de Chris Hemsworth el cringe no importa además yo sí me divertí con Thor con Thor con Thor no o sea es que no odio el cringe en Thor para claro para hacer el disclaimer pero lo odias lo odias en Ghostbusters puta es que sí ahí es horrible no hay forma Amaral MX nos dice yo vi Mad Max 1 de 1917 y se me hizo chafísima diálogos y actuaciones al nivel de The Room del gran Tommy Wiseau según la 2 es la chida ¿qué opinan? sí la 2 es mucho mejor pero es que además lo chingón de Mad Max 1 es que efectivamente es una película hecha con 15 pesos sí es como una película estudiantil efectivamente yo también hace la vi hace como unos 2 años que tenía yo tenía ahí mi DVD y nunca lo había abierto y de pronto en la pandemia dije es de ahorita y sí la vi y obvio el recuerdo era una cosa muy diferente sí sí es un poquito incompetente en muchos aspectos pero pero pues bueno en la época era una cosa muy tiene como ese valor de hecho en el video que les mencionaba que estaba en YouTube hace rato mencionan que la pandilla de Mad Max 1 es una pandilla real de motociclistas les pagaron con cerveza por salir en la película que hay un hay un güey de un trailer que destruye una moto y que al güey le pagaron 50 dólares por prestar su trailer en la filmación y destruir y pasarle encima la moto o sea está llena está llena de cosas así y George Miller estaba estaba como bien frustrado porque sabía o sea supo muy bien que la película le quedó de la verga y que el güey no no tenía dinero no tenía experiencia no tenía recursos entonces como que por eso Fury Road es como es como el George Miller cabrón así como Furiosa que es la Furiosa experimentada es el George Miller experimentado y pues no mames Fury Road por eso es una pinche belleza claro y las particularidades de Furiosa o sea las cosas que todos conocemos que la que la caracterizan lo del brazo etc aquí están explicadas de una manera bien chingona o sea el origen de cada una de esas cosas no a poca madre oye y este es este de mentor Chris Hemsworth como de de Jesus Christ está bien raro eso también sí está bien el primer acercamiento que tenemos a él es como ¿qué? pinche mesías y luego sale un como Mad Max que está bien guapo el que tiene como la frente ajá sí la dinámica que tiene con ella nada más está bien me gustó un chingo no está poca madre o sea si van a si van a hacer precuelas háganlas así porque estas sí son precuelas que 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 le suman cabrón a la historia original y que les digo y se y se cierran o sea ahora estas dos películas ya se pueden ver o sea se las pueden maratonear así un sabadito con su chevechita y su alambrito y ya tienen ahí ahora sí la historia de principio a fin de furiosa eso me parece maravilloso o sea sí exacto así como como puedes ver Rock One y luego luego y luego luego poner episodio episodio 4 4 así tú puedes terminar de ver furiosa y luego luego poner este Fear Road porque es literal la continuación sí eh sí oiga no hay senda poscréditos hay una cosita ahí que sale como de un segundo y qué es que yo yo no me quedé yo me quedé a todos los a todos los créditos y después que de que la la historia termina o sea de que ya empiezan los créditos hay como una una como que reproducen momentos de Fear Road como para más o menos te quede claro cuál es la continuación ah claro y luego al final de todos los créditos ya cuando sale traducción por no sé quién hay una hay un flashazo en el que se ve una palanca no sé una palanca de velocidad eso es todo ok la escena poscréditos es el trailer de Fury Road sí exacto básicamente básicamente sí 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 no pues increíble véanla por favor y véanla en la pantalla más grande que puedan así como como dice Hugo Irineo Pretorian Joe Pretorian Joe hay muchísimos detalles muchísimos detalles el martes en el Fandallorian vamos a hablar de Mad Max pero vamos a hablar de todas las películas y en una de esas ahí también se van a tocar spoilers porque sí hay muchísimos detallitos como para como para platicar que pues no nos vamos a meter aquí para pues para no arruinarles la experiencia amigos y pues bueno esa fue nuestra reseña de Furiosa de la saga de Mad Max a las 195 personas que están ahorita conectadas echen su like no sean no sean gachos para que para que el YouTube nos recomiende exacto sí echenos like para que nos empiecen a mover el algoritmo y y le lleguemos a los güeyes que les gusta Christoph no sean gachos no sean gachos no sean gachos